Música 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 Fancica Me faluse en un coro y al gigue mi metkiro Mi giduma me faluse en un sal Mi gilo Le fati yon me tador chosan Me faluse Me gari yoni me tador chosan Fancica Me faluse en un coro y al gigue mi metkiro Samrobuya la vianut magsa Mi ame Me faluse en un sabajufase di kanbuga Me gari yoni me tador chosan Fancica Me faluse en un coro y al gigue mi metkiro O serera waradam chosano Mi gilo Me faluse en un gari yoni chosano Corjate Me gari yoni me tador chosan Me gari yoni me tador chosan Mi te vichki mamama tu saigmit Yambar Me gari yoni me tador chosan Yon van de plena Dijemos el fai Yambar Me gari yoni me tador chosan Yambar Mi gari yoni me tador chosan Perango es Yambar Mi gari yoni me tador chosan Yambar 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 Yambar